Bienvenidos, te invitamos a conocernos. Somos Cochabamba Cooperative School Calvert. Tenemos más de 60 años de historia. Nuestras aulas están llenas de logros y satisfacciones. Cuando se gradúan nuestros estudiantes, adquieren la doble titulación para continuar sus estudios superiores en cualquier universidad del mundo. Priorizamos el desarrollo de habilidades en las diferentes áreas del conocimiento con modernos métodos de enseñanza internacionales y tenemos espacios diseñados específicamente para nuestros estudiantes. Iniciamos clases el 8 de agosto. Te esperamos. Think Calvert.